En el año 2010, el gobierno federal, apoyado por diversas instituciones, lanzó un programa de apoyo social llamado Iniciativa México. Una de las iniciativas fue Marabunta, que ocupó el cuarto lugar en el certamen al proponer crear un espacio dentro de una de las colonias más peligrosas del DF. Tal espacio pretendía brindar actividades culturales, deportivas y recreativas, para así crear conciencia y alejar a los jóvenes de las drogas y la delincuencia. Cuatro años han pasado desde aquella bomba mediática, así que decidimos visitar el Centro La Roca, como ellos lo llaman, para conocer el camino y el recorrido desde Iniciativa México. Marabunta es la, digamos que ahora ya podemos decir la conclusión del esfuerzo de mucha gente, desde por ahí del 85, si te das cuenta, pues ya son un buen de años, que venimos varias personas que vivimos en este barrio, en este lugar, en esta colonia, y venimos empujando, buscando herramientas o maneras de hacer y de servirle a la comunidad, para que de ese modo pudiéramos revertir las broncas de adicción a las drogas, las broncas de violencia, las broncas de tráfico de armas. Entonces, lo que ahora pretendemos con este proyecto, que precisamente califica a Iniciativa México como uno de los proyectos que les generaba cierta confianza, que era confiable, que era posible que pudiera tener incidencia social, está enmarcado con esa visión, ¿no? Esa es la visión. Creemos que el modelo educativo que proponemos, el educador popular, es muy efectivo. ¿Por qué? Porque finalmente el chavito que viene a entrenar, si ve que su maestra es su vecina, y que además está chavita que no tiene el título ni nada, le genera muchísima confianza, pero más necesidad de confianza se van tejiendo esos lazos de comunicación en el barrio, en la calle, que son bien importantes. No teníamos, en aquel tiempo no existía un instituto de la juventud, ¿no? Por ahí andaba aquello que le llamaban el CREA, ¿no? Pero que realmente era un programa, era una secretaría, pues que más bien servía para muchas otras cosas, pero no para salir al barrio, a la calle y ir donde estaba la banda, ¿no? Entonces nosotros nos convertimos en nuestros propios formadores, ¿no? Era muy chistoso porque estábamos moneando, si quieres, drogándonos, pero reflexionando, ¿cómo vamos a hacer para salir de esto? Inhalándolo, pero buscándole el modo de soltarlo, ¿no? Pero también sucede que empezamos a ubicar este espacio, ¿no? Era un foco de violencia, de consumo y todo esto, y dijimos, vamos a transformar ese lugar en otra cosa. Era un lote baldío, había mucha hierba, se anegaba el agua, no había alumbrado. A nosotros nos costó mucho trabajo para que se construyera este lugar. Desde su inicio tuvimos que subirlo al Foro de las Naciones, que coincidió en aquel tiempo que se estaba realizando en Monterrey, y de ahí impulsarlo hacia Naciones Unidas Habitat, que revisaran el proyecto y que ellos lo calificaran como viable. Entonces cuando de Naciones Unidas nos lo regresan y dicen es viable, lo llevamos a Cedesol y Cedesol tuvo que aceptar el proyecto y creer entonces en la parte social, pues que es donde nosotros entramos. En el Centro La Roca se imparten diversas actividades como danza aérea, así que platicamos con dos de sus jóvenes instructoras, que a su corta edad tienen bien marcado el camino ¿Qué les ha enseñado el Centro Marabunta? Pues danza aérea, bueno yo hago danza aérea, campismo, teatro y ya, y asisto en lo que puedo en Marabunta. Ah pues a mí me invitó una chavita de allá arriba, primero empecé con el taller de campismo y ya después me fui incorporando a teatro y hacía todas las actividades que había porque no estaríamos, bueno no tendríamos la mentalidad tan abierta como ahorita la tenemos, no, más bien si estaríamos bien cerradas y tal vez hasta con un hijo, bueno eso yo pienso. Pues sí, es que... Es que las chavitas ahorita de nuestra edad, de toda la colonia, pues la mayoría ya están casadas, ya tienen hijos, como que se buscan el camino fácil pues, bueno pues yo lo que les puedo decir es que hagan siempre lo que les gusta pero, y porque a ustedes les gusta realmente no porque a los demás, los demás lo hagan y pues que si pueden difundan el mensaje de paz porque la violencia no llega, no lleva a ningún lado. Con carencias, satisfacciones, historia, pero sobre todo mucho trabajo, es como la roca ha ido trazando su camino, de la mano de Miguel Barrera. Mañana les presentaremos la segunda de tres entregas del Espacio Libre Independiente Marabunta. Reportando desde México Distrito Federal para Noticieros Nuestra Visión, Joel Dávila.